...de Dinamarca, quien es el Lonco, de la comunidad que hoy nos cobija. Muchísimas gracias por abrir uno de los puertos, un lugar que es paradisíaco. Buenos días a todos, buenos días a la gente que organiza. Yo creo que en vez de ustedes darnos gracias a nosotros, nosotros tenemos que darle gracias a ustedes porque, y sobre todo a la gente que organizó, en esto le llevó muchísimo trabajo a esta gente de Loncopué, a los hermanos Lopatín, Alejandro y Beto, y el trabajo en el circuito lo hicieron Alejandro y el Corto Jara una semana recorriendo el circuito, viendo detalles, por dónde podía ser, por dónde no se puede pasar, buscando lo mejor, lo mejor del circuito para que todo esto de Portita puedan disfrutarlo de la mejor manera posible acá en la comunidad millaíco-urrical, el circuito de Walcupé. Contanos un poquito sobre la comunidad, cómo está compuesta, bueno, en el año de historia, ¿no? La comunidad viene reconocida del 1914, pero en el 1913 habían hecho los primeros antecedentes de pedido al gobierno de la nación, cuando eran tierra y colonia de la nación, entonces quiere decir que venimos del 1800. Ha venido año tras año, década tras década, ha venido sumando organización, responsabilidades, ha sacado mucha gente que llevó adelante a ser grande esta comunidad, porque a ser una comunidad grande como esta, Cueta, hay que poner muchísimo esfuerzo, muchísimo, mucha responsabilidad y sobre todo dirigencia, diplomacia, como en este momento. Yo creo que la diplomacia de la comisión directiva actual fue la que llevó a traer toda esta convocatoria hoy acá. Bueno, y la posibilidad de que el resto del norte de la Patagonia, me atrevería a decir, conozca este lugar que es bellísimo. ¿Qué trabajo hace más allá del ganadero? Acá, además de la ganadería, se hace la artesanía, la artesanía telar, se hacen los quesos, el pan casero, la torta frita, la empanada que ustedes lo habrán podido disfrutar, el chivito al asador, al horno, a la parrilla, como lo pidan. Han visto gente que laburó incansablemente ayer, hoy a la mañana, a las 6 de la mañana, ya vi de gente que estaba llegando formando su puesto de venta. Y eso es toda la actividad que hace la familia para la economía familiar. Bueno, un campo bastante extenso para controlar y para poder también manejarse con los yeguarizos, los chivos, que son los chivos, no respeta el hambre, eso pasa por cualquier lado. ¿Cómo hacen también la vieja historia de a caballo? Y la verdad que esto es algo tan, a veces, para gente que no conoce, es difícil de que entiendan, porque así como las familias conviven en comunidad, los animales conviven en comunidad. Los animales conviven todo el día juntos, ustedes han visto que acá hay pueteros, que no tienen parcela dividida, nada, son 12.500 hectáreas, ocupados por 1.30 habitantes, y todos los días los animales juntos salen a la mañana juntos y vuelven a la tarde. No se pierden, no faltan ninguno. No se pierden, no faltan. A la tarde cuando vuelven los piños a los rodeos, después de andar todos juntos en el cerro, cada piño se va a su rodeo. Es como una cosa, bueno, cosa de la naturaleza. ¿Están enseñando? Sí, cosa de la naturaleza, y como les digo, así como conviven en la familia, conviven en los animales. Loco, muchísimas gracias, nos vamos a estar encontrando seguramente en algún parte de este bellísimo lugar que ustedes hoy nos están, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí presentes, por traer toda esta convocatoria, 246 motos me decían que había algo impresionante, y como dijo mi amigo Lopatín, que le habían dicho que había una tormenta, hay una tormenta de moto acá. Correcto, muy bien, muchas gracias.